...de nuestra sociedad. Este es el programa institucional San Gil con visión ciudadana. Bienvenidos una vez más al programa institucional San Gil con visión ciudadana, un espacio gestionado por el alcalde municipal, el arquitecto Ernest Ortiz Rodríguez y su equipo de trabajo para dar a conocer los avances que se vienen ejecutando en el Plan de Desarrollo 2020-2023. Nuestro alcalde municipal, el arquitecto Ernest Ortiz Rodríguez, hace una invitación a los sanjileños a la compra de los productos de la canasta familiar en el mercado cubierto de San Gil, donde campesinos y pequeños empresarios trabajan diariamente por ofrecer productos de calidad. La invitación también hace parte de la responsabilidad y el cuidado individual que debemos tener en el tema de bioseguridad. Con la implementación de los protocolos de bioseguridad, la atención y el buen servicio a los comerciantes, la Plaza de Mercado de San Gil busca incentivar la reactivación económica de este importante sector. El mandatario de los sanjileños, arquitecto Ernest Ortiz Rodríguez, junto a la administración del Centro Mayorista, han ideado estrategias para que la comunidad haga sus compras allí y contribuyan a la economía de la ciudad. Estamos en la Plaza Mercado Cubierto de San Gil, quiero hacer una invitación a todos los sanjileños a que vengan a hacer sus compras de carne, con de verduras y todos los elementos de canasta familiar. Estamos apoyando esta noble causa a través de premios muy importantes, se están rifando una nevera, lo mismo que esta ancheta, ciclas y que ayudan a que este lugar vuelva a ser el sitio de encuentro de la familia, porque también pueden pasar a disfrutar el rico batido o un bollo de lunes. Vengan y visiten nuestra plaza nuevamente, estamos acá dispuestos para servirles a través de la calidad humana que representan los que venden esta plaza de mercado. Los comerciantes, a pesar de la difícil situación que se atravesó por más de seis meses con las medidas restrictivas debido a la pandemia, no han dejado de tener optimismo y esperanza de que todo mejorará. Por ello, confíen en la buena voluntad de los sanjileños para que reconozcan que la plaza de mercado es el principal centro comercial de la ciudad y retornen a realizar sus compras allí. Vengan a la plaza, aquí es el epicentro, es donde nos reunimos todos los que somos de San Gil para comprar y vender. No cobramos IVA y más encima de eso damos un poquito de vacío de más, lo que uno llama la añapa. Invitarlos a que vengan, aquí encuentran de todo y lo que no hay, yo se los busco, tranquilo. Tenemos pancito, tenemos morcillitas, choricitos, pechuga rellena, pollito, tamales, verdurita, carnes, etc. Tenemos de todo. La invitación es a que vengan, acompáñenos, apóyenos. Pues la plaza de mercado siempre se ha diferenciado, es por las personas en las que trabajamos en la plaza de mercado. Se puede encontrar en un planchón a las personas del campo que siempre están con una sonrisa dispuesta a atender a la gente, estamos con promociones, siempre vamos a tener una sonrisa y pues nada, somos siempre gente sencilla y dispuesta a los nuevos retos que nos trae la vida. Es importante recalcar que la reactivación económica de la plaza de mercado es muy importante para el aporte del municipio. Sin embargo, todos los esfuerzos de nada sirven si los comerciantes y usuarios no ponen de su parte en el acatamiento de las medidas y protocolos de bioseguridad. Por ello, el llamado a trabajar mancomunadamente en pro del beneficio de todos. Sanjileños, apoyemos la plaza de mercado que es la gran economía que tiene Sanjil. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros, pero aparte de eso les tenemos grandes premios para quienes, para la gente que ha sido fiel con el mercado. Le tenemos una gran nevera, le tenemos anchetas, ciclas o terrenos y primeramente, ¿qué es? La cordialidad de todo el que tiene el gusto de atenderlos. Estamos aquí esperándolos. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Los esperamos en la plaza de mercado cubierto de Sanjil. En ceremonia especial organizada por el Distrito de Policía de Sanjil, en cabeza del Mayor Sánchez, nuestro alcalde municipal, arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, recibe exaltación en mención honorífica por su apoyo y trabajo en equipo por mantener la seguridad y convivencia en el municipio. El primer distrito y la Estación de Policía de Sanjil, en ceremonia especial, destacaron el trabajo que ha venido realizando la Administración Municipal, en cabeza del alcalde, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, en pro de la seguridad y bienestar de los angileños. Por ello, de la mano del Mayor John Alexander Sánchez Jaimes y el Capitán Andrés Escobar, el mandatario recibió una exaltación en mención honorífica. Tuvo una relación general por parte del Comando de Distrito de Policía Nº 1, Sanjil, concerniente a enaltecer, a engalanar a todas las autoridades administrativas, a todos los gremios, a todas las personas y comunidad en general, como los líderes comunitarios. Igualmente, a nuestro señor alcalde, que es la máxima autoridad, como lo manifesté en las diferentes entregas de las menciones honoríficas. Es un trabajo articulado, es un trabajo de enaltecer para la comunidad, de servicio al ciudadano, en donde desde la Administración Municipal, los gremios, las instituciones político-administrativas, el sector comercio, el sector financiero, los medios de comunicación, los líderes comunitarios, tanto urbanos como vereales, igualmente de toda la comunidad en general, pongamos nuestro granito de arena para que Sanjil y los demás municipios de la provincia de Guarentena, los que yo lidero como comandante de distrito, sean más cercanos al ciudadano. Esta exaltación, aparte de reconocer la labor desempeñada por el Burgomaestre, lo compromete a seguir apoyando las actividades de control y prevención, adelantadas por la Policía Nacional, y así garantizar la seguridad de las comunidades, tanto en el área urbana como rural. Con ello se está reconociendo el trabajo en equipo, y aquí se están exaltando otros ciudadanos que vienen trabajando coordinadamente con nuestra Policía Nacional. Pero lo que se busca con estos eventos es que hay una Policía más cerca a los ciudadanos, porque las diferentes especialidades que existen en tránsito y transporte, en turismo, en infancia y adolescencia, están trabajando coordinadamente para una respuesta efectiva e inmediata a los ciudadanos. Y quiero exaltar hoy al comandante de distrito de Mayor Sánchez y al capitán de estación, porque se están acercando más a los ciudadanos, se están haciendo un trabajo con los presidentes de Junta de Acción Comunal, con los líderes, con los gremios, y que estamos entregando lo mejor, porque le digo lo estamos, porque me siento parte de la Policía Nacional, para dar los buenos resultados que espera la ciudadanía en temas de seguridad. Ustedes saben que no ha sido un año fácil, un daño de pandemia, un daño económico fuerte a la economía de nuestro municipio, por ende al Departamento de Santander de la Nación, y el tema de la migración. Todos estos efectos ayudan a desordenar nuestro comportamiento social de muchos ciudadanos, pero con el apoyo de la Policía Nacional, es decisivo para mejorar la percepción y seguridad de nuestro querido bello Sánchez, de la provincia de Guadalajara, del Departamento de Santander. Igualmente, la Policía Nacional quiso exaltar el trabajo adelantado desde el Instituto de Cultura y Turismo de Sánchez, en cabeza de la directora Lida Alexandra Forero Bernal, labores que se han visto reflejadas en un apoyo esencial hacia la institución policial, para contribuir en la reactivación de este sector tan importante para la ciudad y la región. El llamado es a seguir trabajando en conjunto y así combatir estos hechos que quieran dañar la imagen de la capital turística de Santander, y un punto importante sin lugar a dudas, es la colaboración que pueda seguir brindando la comunidad, dando información oportuna sobre las actividades ilícitas o delictivas que se puedan estar presentando en sus sectores, y así la Policía Nacional pueda actuar con inmediatez. La Administración Municipal de San Gil, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Desarrollo Rural, continúa su labor en la esterilización canina y felina, en esta oportunidad, en la vereda Chapala. El equipo profesional de médicos veterinarios y policía de carabineros contribuyeron una vez más a esta importante acción. Desde la Alcaldía Municipal de San Gil se desarrolló jornada de esterilización de mascotas en las diferentes veredas de la Perla del Fonce, con el fin de educar en la tenencia responsable de animales. Para esto se cuenta con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y el trabajo mancomunado entre profesionales y la Policía Nacional de Carabineros. La vereda Chapala es la primera en ser visitada para brindarle este servicio a toda la comunidad que cuenta con mascotas, caninas o felinas. La iniciativa surge con el fin de minimizar los riesgos e impactos de salud pública de los habitantes. En esta jornada logramos realizar más de 35 cirugías entre caninas y felinas, en las cuales se realizaron ovariestereotomías y orquietomías. Hay que agradecer a la comunidad por el trato responsable que tienen con cada una de estas mascoticas. Estamos llegando cada día a beneficiar a estas personas que de pronto no tienen cómo pagar una cirugía. Desde la actual administración San Gil con Visión Ciudadana, se tiene planeado continuar el otro año con esta estrategia en unión con las fundaciones defensoras de animales que existen en el municipio. Fortalecer la Junta Defensora de Animales con los proyectos que tenemos pensado presentar ante el Consejo Municipal y seguir de esta manera colaborando para la protección de estos animales que muchas veces no tienen voz. La Secretaría de Gestión Social y Salud trabaja en beneficio de varios sectores de la comunidad y una de sus acciones más importantes es el programa de Familias en Acción, que trabaja en pro del beneficio de la misma. ¿Y quién mejor que su coordinadora para dar a conocer el proceso de acción durante este año tan atípico? El programa Familias en Acción, que para el municipio de San Gil acoge a más de 1.500 familias, tanto en el área urbana como rural, viene trabajando en mesas temáticas de participación, a través de las cuales se ponen en contexto diferentes problemáticas que aquejan a las familias de la Perla del Fonse. La mesa temática de salud se llevó a cabo el día 23 de octubre, contamos con la participación del señor alcalde, el arquitecto Hermes Ortiz, la Secretaría de Salud, el funcionario municipal, seis madres líderes que en representación de todos los padres y madres titulares del programa y profesionales del PIC, que nos acompañaron con temas como educación sexual, nutrición, medidas de prevención frente al COVID-19, vacunación y controles de crecimiento y desarrollo para los niños que participan dentro del programa. En la mesa temática de educación, que se llevó a cabo el 25 de noviembre, tocamos temas como es deserción escolar y trabajo infantil, que medidas han adoptado las otras instituciones para garantir esta deserción escolar en estos tiempos de pandemia, contamos con la participación de rectores, de docentes, el enlace municipal de educación, con representación de la alcaldía, donde hablaron también de la parte de inversiones a las infraestructuras de las instituciones y de las instituciones educativas. A pesar de las dificultades que ha traído consigo la pandemia para el normal desarrollo de las diferentes actividades, se han encontrado alternativas para cumplir con los objetivos del programa. Es así que para lo que resta del año ya se tienen programadas algunas capacitaciones. Dentro del componente de la comunidad del programa Familias en Acción, tenemos pendiente únicamente la capacitación a las madres titulares en formación complementaria. Actualmente estamos adelantando dos, una que fue educación financiera y la que estamos realizando actualmente en convenio con Aysena, se están educando 45 madres titulares en prevención de embarazo en adolescentes. Nos falta revisar una capacitación en base a las CITS para que ellas puedan manejar mejor estas herramientas. Estamos esperando que se inicie en el mes de diciembre. Este programa integral de Familias en Acción ha recibido una gran respuesta de la comunidad, lo que motiva a la Administración Municipal San Gil con visión ciudadana a continuar aportando con su equipo interdisciplinario al fortalecimiento de esta estrategia, llegando así a brindar una mano amiga a los sectores más vulnerables de la localidad. En cuanto al pago de incentivos, ya se está realizando el último programado para este año. Una de las ayudas brindadas por el Gobierno Nacional ante la pandemia a los municipios es el programa de ingreso solidario que beneficia económicamente a un grupo significativo en nuestro municipio. En esta oportunidad, el Secretario de Gestión Social ha sido un llamado a todos sus beneficiarios a la bancarización para poder mantener la ayuda y hacerla de forma más sencilla y segura. La Administración Municipal San Gil con visión ciudadana, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, inició la búsqueda activa de 665 beneficiarios del programa Bono Solidario del Gobierno Nacional para que realicen el proceso de bancarización. Invitamos a todas las personas que han sido beneficiadas del bono solidario, tendrán que ir a la oficina del Banco Banca Mía, en el cual tendrán que ir con la cédula original para que hagan la bancarización. El listado de las personas seleccionadas lo encontrarán en el fanpage de la Alcaldía www.sanjil.gov.co o en el documento impreso que se ubicará a la entrada del Palacio Municipal. Allí estarán relacionados los números de cédula de los beneficiarios. El valor a recibir son 160 mil pesos. Hay otras personas que no han reclamado de este bono y es acumulable, en el cual pueden ir a hacerlo. El gobierno lo que quiere es bancarizar, por favor, asistir de inmediato para que puedan recibir estos beneficios. Desde ya, toda la información de San Gil en un solo sitio. Ingrese a www.sanjil.gov.co y haga parte del crecimiento y desarrollo de nuestra localidad. Con un diseño renovado y de fácil acceso, este portal cuenta con múltiples herramientas que buscan acercar a la Alcaldía de San Gil con la ciudadanía. Allí se podrá encontrar no solo la información de la gestión administrativa del gobierno municipal, sino lo más destacado que San Gil tiene para ofrecer en temas de turismo, cultura, deportes, gastronomía y demás temas de interés. San Gil con visión ciudadana. En convenio interadministrativo entre la Administración Municipal de San Gil y el Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación, se trabaja en la construcción de un nuevo muro de cerramiento en la institución, con la característica de que este será de carácter artístico. Desde el 19 de noviembre y en un plazo de mes y 15 días, se viene realizando la obra de demolición y construcción del nuevo muro de encerramiento del Colegio La Presentación de San Gil, el cual presentaba un avanzado estado de deterioro. Este proyecto consiste en la creación del nuevo pórtico en la entrada principal que va a ser en la Río de la Vista y va a mantener diferentes murales en la Río de la Vista y dos murales de gran importancia, que es una técnica para una volumetría muy especial y va a ser un muro artístico. La longitud de este muro va a ser de aproximadamente 100 metros. El proyecto está concebido para, vuelvo y repito, para ejecutarlo en meses y 15 días por un valor aproximado de 208 millones de pesos. Este proyecto tiene un enfoque diferente ya que por solicitud del mandatario local, el arquitecto Hermes Ortiz, el diseño de este muro se concibió de tipo artístico. Es una nueva tipología de muros de cerramiento que no se había visto antes. ¿Por qué artístico? Porque el Colegio de la Presentación cuenta con un profesor que es especializado en hacer murales, unos murales muy bonitos que se hacen en la Ciudad de México y del cual él trajo el conocimiento y lo ha venido transmitiendo a sus estudiantes, tanto así que ya existen varios murales dentro del Colegio de la Presentación, terminados muy bonitos. Y en una visita de nuestro señor alcalde le observó eso, le gustó mucho. Y es por eso que salió el planteamiento y se le hizo el planteamiento a la señora rectora, a la hermana, que aprovecháramos ese conocimiento y dejáramos ese muro que no solamente fuera un muro que cumpliera con el cerramiento y seguridad del colegio, sino que también fuera un elemento más atractivo de la parte del mobiliario urbano y de la presentación urbana, que fuera un sitio de que los angileños, turistas y visitantes vinieran a tomarse unas fotos, a verlo, a apreciarlo y que realce el sector de la carrera quinta del colegio a la presentación. Ya que la ejecución de la obra está dispuesta para realizarse en un tiempo muy reducido, se espera causar el menor traumatismo posible en la movilidad vial del sector. Dando cumplimiento a los objetivos y acciones específicas de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, se desarrolló con esto su último encuentro del año. Mesa que coordina acciones en beneficio de los niñas y niños adolescentes para su desarrollo y formación. En el municipio de San Gil se están desarrollando estrategias que permitan involucrar a toda la población en los procesos políticos por medio del conocimiento de las problemáticas que se tengan en los diferentes sectores. Desde el trabajo articulado entre algunas dependencias de la actual Administración Municipal, San Gil con Visión Ciudadana y otras entidades, se desarrolló una mesa de participación con la presencia de niños, niñas y adolescentes de las diferentes instituciones de la localidad, con el fin de brindarle garantías a dicha población. Se llevó a cabo con el fin de llevar cualquier determinación o propuesta que se haga en esta mesa para llevarla al compost, en el cual los jóvenes, estos muchachos adolescentes tienen muchas iniciativas para presentarlas muy pronto a la próxima reunión que tenemos. Hay compromisos con la misma Secretaría de la Casa de la Cultura para que se hagan con ellos mucha participación en las actividades culturales. De igual manera expusieron otros temas de interés tales como los casos de violencia, consumo de drogas, maltrato, entre otros. Estos se tratarán a fondo durante los próximos encuentros estipulados para el próximo año, ya que lo que queda del 2020 es la espera de determinaciones que sean tomadas por el compost. Lo que se queda para trabajar en los próximos encuentros depende de lo que ya salga lo del compost, porque el compost es la última instancia donde se toman las decisiones. Entonces ya por este año estamos reuniéndonos con los adolescentes para tomar otras determinaciones. Pero a medida que vayamos trabajando con el señor encargado de este enlace, José David Corzo Herrera, quien ha venido trabajando de la mano en los colegios para que se den estas garantías a todos los niños, niñas y adolescentes. Su salud es muy importante para nosotros. Si es independiente y tiene capacidad de pago, debe afiliarse a una EPS contributiva. Si a usted se le termina su contrato de trabajo y es nivel 1 o 2 del CISBEN o es población especial, solicite a su EPS que lo afilien a un régimen subsidiado. Si está encuestado en el CISBEN en los niveles 1 o 2 o hace parte de la población especial, tiene derecho a afiliarse a una EPS subsidiada. Acérquese a la Subsecretaría de Salud para recibir orientación. Administración Municipal San Gil, Comisión Ciudadana. Hermes Ortiz Rodríguez, Alcalde. La Administración Municipal de San Gil inició el proceso de convocatoria a la sociedad civil a la participación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. La Secretaría de Gobierno, Janine Patricia Pinzón, nos explica en qué consiste y cómo estará conformado. Los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia tienen como objetivo analizar la realidad local y desarrollar estrategias que promuevan la relación pacífica en los territorios. En el municipio de San Gil, mediante Acuerdo Municipal 004 de 2019, esta figura fue creada con el fin de que las comunidades participaran de este importante espacio. Las postulaciones se recibieron hasta el pasado 4 de diciembre, teniendo una aceptable receptación de aspirantes. Es decir, a la fecha tenemos creado el Consejo, lo que nos falta en el municipio es la conformación. Para ese efecto, mediante convocatoria pública número 001, de fecha 24 de noviembre, se convoca a la participación de la sociedad civil de nuestro municipio para que quien desee conformar el Consejo se postule y efectivamente poder nosotros entrar ya como Administración Municipal a su conformación y a su instalación. Según la normatividad, el Consejo Territorial de Paz lo debe conformar funcionarios de la Administración Local como el alcalde, secretarios de Gobierno, Hacienda y Educación, además de tres concejales, el personero municipal y miembros de la Fuerza Pública invitados para el gobierno, la sociedad civil está representada por organizaciones indígenas de mujeres, población en situación de discapacidad, víctimas y comunidad LGBTI. Aprovechemos estos espacios de participación que son tan importantes para nuestro municipio. A veces nosotros nos quejamos, pero no nos hacemos partícipes en estos procesos que, verdad, tienen como una finalidad o incidencia dentro de una comunidad bastante interesante y que ese apoyo, vuelvo y repito, para mediar, para concertar, para reconciliar problemas que se presentan al interior de nuestro municipio. A este ente le corresponden varias funciones, entre las que se encuentran facilitar la colaboración de varias entidades y organismos y generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia y no estigmatización en el municipio. El Consejo Territorial de Paz debe reunirse cada tres meses y cumplir con todas las obligaciones que le fueron dadas, entre ellas la presentación de un informe anual al Consejo Municipal sobre las acciones desarrolladas en el marco de sus funciones. El Parque Natural El Gallineral, por excelencia, es uno de los sitios principales y más agradables para visitar en nuestro municipio. A ello debemos agregar que para esta época decembrina lo podemos disfrutar con un recorrido nocturno lleno de luz, color, gracias a su bello alumbrado navideño. El Parque Natural El Gallineral realizó la inauguración del alumbrado para ese mes de diciembre, contando con la visita y participación de 157 personas. El Parque El Gallineral actualmente cuenta con un aforo para 300 personas que podrán disfrutar del alumbrado navideño en horario nocturno. El objetivo inicial es brindar un espacio de esparcimiento a todos los visitantes, garantizando principalmente la seguridad y el bienestar dentro de las instalaciones del mismo. Queríamos hacer un evento tranquilo precisamente por la época que estamos viviendo, pero no queremos dejar pasar la Navidad en este año tan atípico que tuvimos, es un espacio para que la gente se relaje, viva en contacto con la naturaleza, son cinco hectáreas que tenemos de naturaleza, de diversidad y pues es un espacio sano para que podamos llevar a nuestros niños a que estén tranquilos, a que vivan el espíritu navideño. De igual manera, gracias a una sugerencia realizada en las redes sociales de la Alcaldía Municipal, el parque creó nuevas tarifas de ingreso para la comunidad sangileña, a su vez para los oriundos de la provincia de Guanentay Comunera, donde puedan realizar el recorrido turístico por medio de precios asequibles, disfrutando del alumbrado y los diferentes actos culturales que darán a conocer por medio de sus redes sociales durante este mes. Tenemos tarifas para los sangileños de 3 mil pesos, el recorrido para los turistas en la noche 8 mil pesos, durante el día 6 mil pesos el recorrido, 10 mil pesos con piscina, para nuestros amigos entonces del territorio, nuestras provincias de Guanentay Comunera es 5 mil pesitos el recorrido por nuestro parque natural, el Gallineral. Los niños menores de 2 años no pagan, los niños sangileños 3 mil pesitos y los niños que no visitan de otro territorio 5 mil de las provincias de Guanentay Comunera y 8 mil pesos quienes vienen de otros departamentos. La directora del Instituto de Cultura y Turismo exciende una invitación a toda la comunidad. Hemos llegado al final del programa institucional de la Administración Municipal San Gil Comisión Ciudadana. Los esperamos en un próximo programa y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y en nuestra página oficial www.sanjil.got.com. Los esperamos en un próximo programa. Trabajamos día a día por el desarrollo de nuestro municipio, brindando oportunidades a todos los sectores de nuestra sociedad. Este es el programa institucional San Gil con visión ciudadana. San Gil, este esfuerzo es de todos. La solidaridad y la empatía nos ayudan a detener este virus. No es tarea fácil, lo sabemos. Es de valientes. Allá afuera hay héroes exponiendo su vida por nosotros. La mejor manera de ayudarles y reconocer su labor es quedarnos en casa. A los campesinos que cultivan la tierra para abastecernos de alimento. A los transportadores y domiciliarios que recorren distancias para traernos los productos que necesitamos. A la fuerza pública que día a día recorren las calles para mantener el orden y la seguridad. Al personal de salud que trabajan en la primera línea contra el virus. A los trabajadores de la administración municipal, sector bancario, droguerías, supermercados y demás negocios que nos ayudan para que las familias tengan sus servicios básicos. A los medios de comunicación que nos ayudan a llevar la información veraz y oportunamente. A las entidades del comité de riesgo que siempre han estado para apoyar el trabajo de nuestra administración. A las entidades sociales y a los cientos de ciudadanos que se han unido en solidaridad para apoyar a los más necesitados. A los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y a las familias que viven del sustento diario porque han acatado las normas están ayudando a evitar el contagio. Gracias, todos ustedes son héroes. Muy pronto volveremos a ver nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Iremos a la celebración de la iglesia el domingo, volveremos a abrir los negocios y volveremos al parque para encontrarnos y darnos un cálido abrazo. Quédate en casa. Es un mensaje de la administración municipal de San Giro. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde municipal. Quédate en casa conectado con la mejor internet de STV.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo 60 mil pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Para todos esos ángeles que silenciosos y sin alas siempre nos ayudan. Los cuidan. Gracias. Controlar el embarazo desde el principio es fundamental para tu salud y la de tu bebé. Si sabes o sospechas que estás embarazada, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Asiste a todas las citas prenatales y de laboratorio. Es importante que tanto a las citas como a las clases prenatales vayas con tu pareja. Ten una alimentación adecuada. Come alimentos bien balanceados. Mantente físicamente activa y toma mucha agua. No consumas cafeína ni bebidas alcohólicas. No fumes y habla con tu pareja. El apoyo mutuo puede hacer de esta época una de las más felices de tu vida. Un mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Cumpliendo a los cafeteros locales, la Administración Municipal de San Gil, en conjunto con el Comité de Cafeteros, realizó la entrega de cerca de 500 bultos de fertilizantes a más de 150 familias cafeteras que hicieron muy juiciosamente la renovación de su cafetal, aportando así a las proyecciones de productividad para San Gil. El Secretario de Desarrollo Económico del municipio, Rafael Norberto Acosta Huandurraga, estuvo al frente de este trámite que hace parte del convenio firmado días atrás con el Comité de Cafeteros. Es la entrega de fertilizante a aquellas personas que fueron juiciosas y renovaron por siembra nueva y renovaron por soca. Recordemos que el municipio de San Gil este año tuvo el gran logro de incrementar en 50 hectáreas la caficultura. Teníamos 2.514 hectáreas sembradas de café, en este momento contamos con 2.565. Para el Gobierno Municipal, el fortalecimiento al sector cafetero representa, a su vez, un espaldarazo a la economía municipal, que empieza a moverse a la par de la actividad cafetera regional. Y la verdad nos sentimos orgullosos y nos sentimos felices porque en el municipio de San Gil en este momento la economía está girando en torno al café. Si ustedes se dan cuenta, se reactivaron restaurantes, almacenes comerciales, venta de ropa, venta de juguetes, gracias a que hay buen flujo económico precisamente del café. Y no solo del café sanjileño, porque recordemos que somos capital de provincia y más de 250 mil millones de pesos se mueven gracias a que los demás municipios traen esta platica acá a San Gil. Desde ya, la Secretaría de Desarrollo Económico de San Gil viene visionando nuevos convenios que traigan beneficio al sector rural, pensando a su vez en el cuidado del medio ambiente. El manejo de lixiviados en el proceso del café es la próxima meta de la Oficina de Desarrollo Económico porque así se construye a San Gil con visión ciudadana. Segunda Jornada de Salud para Migrantes y Refugiados La Administración Municipal de San Gil y la Cruz Roja Colombiana invitan a la población migrante, habitantes de calles, refugiados y colombianos sin ningún tipo de protección en salud, a la Segunda Jornada de Salud Migrante del 9 al 12 de diciembre en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Administración Municipal San Gil con visión ciudadana Nunca uses pólvora. Mejor regala amor. San Gil con visión ciudadana Preocupados por el bienestar y desarrollo del sector rural de la capital guarentina, el Gobierno Municipal San Gil con visión ciudadana sigue estrechando relaciones interinstitucionales en busca de alianzas estratégicas para el agro-sanjileño. Así se fortalece la presencia del ICA en San Gil y, con ello, todo el acompañamiento técnico en diferentes líneas de producción. Rafael Norberto Acosta Aguandurraga, Secretario de Desarrollo Económico, califica como un gran paso el trabajo que se viene realizando en conjunto con el Instituto Colombiano Agropecuario. Al día de hoy contamos con más de siete funcionarios en la dependencia y la idea es hoy organizar una mesa de trabajo para articular todos estos proyectos productivos que se pretenden implementar, como es el sector cacabotero, el sector de los cítricos, la ganadería y los demás cultivos que debemos trabajar de manera articulada. Por parte del ICA existe toda la disposición para el trabajo colectivo con la Administración Municipal, siempre brindando nuevas y mejores herramientas que le permitan al productor mayores garantías en cada uno de los procesos y, con ello, alcanzar mejores resultados. Así lo destacó Diana Lucía Villamil Torres, gerente regional del ICA en Santander. Queremos que todas las manos estemos completamente articuladas con el fin de que los productores vean los beneficios de que las entidades estén articuladas, que contemos con mejores garantías en procura de la sanidad agropecuaria de nuestro departamento. Venimos a procurar buscar alianzas estratégicas que nos permitan brindar la asistencia desde el nivel técnico en materia de sanidad agropecuaria, que coenten todos los productores los servicios institucionales del ICA de cerca, que no tengan que desplazarse a otros municipios y que cuenten con todo nuestro respaldo en todas las actividades del gremio agropecuario en el municipio. Dentro de las metas del ICA a mediano plazo está el ampliar sus oficinas en capacidad logística y operativa para ponerlas en servicio de las familias campesinas. Así se construye San Gil con visión ciudadana. Atención veredas San José y Santa Bárbara en San Gil. Los días 4 y 5 de diciembre, los encuestadores del CISBEN estarán llegando hasta sus hogares para continuar con el barrido del CISBEN 4 y garantizar que nadie se quede por fuera de este proyecto social. Los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años que salgan de su vivienda deben estar acompañados siempre por un adulto responsable, que no haga parte de la población en riesgo. No deben usar parques infantiles ni gimnasios al aire libre. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Estudia Contabilidad, Recreación, Deporte y Cultura, Servicios Financieros o Comunicación en el segundo semestre del año 2020. Llámanos 317-636-2638 o 724-0789. Instituto Comuldeza. Seguimos trabajando para brindar la mejor educación. Instituto Comuldeza. Amar a nuestros hijos es garantizar su protección. Las vacunas son el mejor escudo contra las enfermedades, son seguras y salvan vidas. En Colombia, la vacunación es gratuita. Acude a la entidad prestadora de salud más cercana o aprovecha las jornadas nacionales de vacunación. Recuerda que se deben aplicar al recién nacido, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los siete meses, al año, al año y medio, a los cinco años y a las niñas a los nueve años. Unicentil es tu mejor opción. Aquí compartes nuevas experiencias y sus instalaciones son lo máximo. ¡Aprendes de los mejores! Puedes hacer intercambios con más de 30 universidades en el mundo. Te ayudan a desarrollar tus habilidades de manera práctica para estar preparado y ser competitivo profesionalmente. Además, Unisangil cuenta con programas acreditados en alta calidad. Espacio con calidad de pensamiento. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas ni de sexo ni violencia. A los menores se les recomienda la compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a STV Noticias. Con toda la información del día de hoy, martes, segundo día de la semana y por supuesto, iniciando con toda la información. A continuación, los invitamos a que vean nuestros titulares. Bienvenidos. Policía Nacional llevó a cabo Comando Situacional en San Gil. Asismedy realiza campaña para recolectar regalos para niños en San Gil. Como Octagro dio inicio a su campaña, regalando sonrisas en Navidad. En un convenio con la empresa privada, la Administración Municipal de San Gil realizará un foro para aumentar los cultivadores de Limón Taití. Dos proyectos para el desarrollo del municipio fueron aprobados por el Consejo Municipal, entre ellos Juventudes y Adultos Mayores. Balance de capturas realizadas en San Gil y la provincia por el Comando del Primer Distrito de Policía en San Gil. Cerca de 6.5 metros cúbicos de madera fue incautada por la Corporación Autónoma de Santander. Iniciamos con toda la información. Bienvenidos. Con la participación de todas las especialidades del Primer Distrito de Policía en San Gil y el Departamento de Policía de Santander, se logró llevar a cabo la actividad Comando Situacional en el barrio José Antonio Galán, en forma preventiva y debido a los diferentes conflictos de convivencia que allí se presentan. Se espera que desarrollen más actividades con esta en otros sectores del municipio y de la provincia. Veamos. En la mañana de este martes, 15 de diciembre, se llevó a cabo una actividad de Comando Situacional en el barrio José Antonio Galán de San Gil, con la presencia de unidades de Sijín, Infancia, Turismo, Vigilancia, Ambiental, Carabineros y Prevención Ciudadana, entre otros miembros del Cuerpo Operativo del Departamento de Policía Santander, esto con el fin de aumentar la percepción en este y otros sectores del municipio. Estamos en un comité táctico de Comando Situacional, en donde estamos ofertando todo lo que tiene que ver con las diferentes ofertas institucionales que tiene nuestra Policía Nacional, especialistas en investigación criminal, Policía Judicial, Dirección de Carabineros con nuestro grupo de carabineros, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo. Igualmente, nuestro modelo nacional de habilidad comunitaria por cuadrantes, nuestro gaula, nuestro personal también de Prevención y Educación Ciudadana. Esto lo estamos realizando teniendo en cuenta, el departamento está apoyando con todas sus especialidades, al igual el Distrito de Policía y Estadión de Policía, impactar estos barrios en donde tenemos conflictos sociales, conflictos de convivencia, conflictos de vecinos, igualmente donde se presenten conductas unibles, como acá el día de hoy estamos, de lesiones personales, de intolerancia social, de tráfico, consumo de estupefacientes, igualmente de migración. Con esto se busca hacerle un llamado a toda la comunidad para que denuncie a tiempo las situaciones que alteran la seguridad y convivencia en los diferentes sectores del municipio, con el fin de darle solución y evitar el aumento de los conflictos. Por eso estamos hoy acá visitándolos, ¿por qué? Porque aquí hay mucho conflicto entre vecinos, hay mucho conflicto en que el vecino le saca al perrito y se pone grado porque hace su necesidad al frente, hay muchos vecinos que sacan la basura a días que no son, hay muchos vecinos que son ruidosos, hay muchos vecinos que les gusta tomar su cervecita y después hacer desórdenes, igualmente también tenemos algunas personas que tenemos información acá que también nos están dañando a nuestros niños, niñas y adolescentes con lo que tiene que ver con el consumo y tráfico de estupefacientes. En días anteriores ya se dio un golpe muy duro, pero hoy también venimos aquí estratégicamente con análisis estadísticos, con personal encargado del modelo nacional de medicina comunitaria por cuadrantes, aplicar todas las tecnologías que tenemos con el fin de dar más resultados para que esta percepción que se mantiene en este barrio cambie y también es compromiso de la comunidad. Vamos a estar en diferentes sitios estratégicamente para impactar allá y cambiar esa imagen que se está manejando en estos sectores. Y ahora nos vamos con las noticias sociales. El equipo humano de la IPS Ambulancia CIDMED inició una campaña que busca regalarle una sonrisa a los niños más necesitados del municipio con un pequeño regalo donando por todo aquel que quiera sumarse a esta noble causa. La actividad se estaría realizando el próximo 24 de diciembre. Veamos. Ambulancia CIDMED y su equipo de trabajo están realizando una campaña para la recolección de regados para este próximo 24 de diciembre con el fin de dar una feliz navidad a aquellos niños de escasos recursos de la Perla del Fonse. Bueno, pues siempre y durante todo este año hemos tratado de realizar labores sociales en el municipio de San Gil. Empezando durante el tiempo de pandemia, pues se realizó repartición de alimentos en las zonas más afectadas, en los barrios más afectados, a las personas de edad, a los niños. Esta vez pues queremos hacer una especie de donatón de juguetes, donatón de regalos para los niños más necesitados, no solamente en los barrios del municipio de San Gil, sino en diferentes veredas, diferentes fincas. Queremos pues que la comunidad nos apoye tratando de hacer una recolección de estos mismos, ya sean juguetes, cualquier clase, cualquier tipo de regalo para estos niños entre los 4 y 12 años, 4 y 15 años. Y lo vamos a estar repartiendo el día 24 de diciembre, día 24 y día 25 de diciembre. Y el llamado es para que se unan a la campaña, para que se unan a la labor. Los interesados pueden comunicarse a las siguientes páginas de Facebook y Whatsapp. Por medio de la página de Facebook, arroba IPS Ambulancia Cismedic y por medio de la línea de teléfono o Whatsapp 322 651 4545. Son por las dos maneras en donde se pueden contactar con nuestra empresa. Y nos vamos para la cooperativa con Voltagro. En este caso, la cooperativa quiere darles un detalle y regalarles una sonrisa a todos aquellos niños ahorradores que hacen parte de esta gran cooperativa en sus diferentes agencias. Desde este martes 15 de diciembre inició esta campaña, Regalando Sonrisas en Navidad. Veamos esta campaña. Con el fin de hacer de estas fechas la mejor época del año para sus asociados y comunidad en general, Comultagro le dio inicio a su campaña Regalando Sonrisas en Navidad, una iniciativa que busca entregar diferentes detalles a los niños asociados en las diferentes agencias de la cooperativa. Estas son algunas de las apreciaciones de los beneficiados. Agradezco a Comultagro regalando sonrisas en esta época de Navidad porque muchos niños no tienen un regalito y esto durante todo el año. Trabajé con Comultagro haciendo las campañas. Le agradezco por hacernos partícipes. Y estamos haciendo la campaña que los niños ahorren conjunto a sus papitos. Me parece un detalle muy importante que en estas fechas se tengan en cuenta los niños que prácticamente ellos esperan de la Navidad muchos regalos y sorpresas y Comultagro se ha vinculado y es maravilloso ese detalle. El hábito del ahorro es fundamental para el desarrollo de los niños. Por esta razón Comultagro tiene un espacio ideal en sus servicios financieros para los más pequeños del hogar. Que es bueno tener ese hábito del ahorro porque nuestros hijos de pronto siempre dan lo que nuestros padres nos enseñan y si nosotros les enseñamos a ahorrar ellos son unos ahorradores de por vida. Socorro Santander se certificó como destino turístico sostenible. Este logro se consolidó gracias a entidades como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la Alcaldía de Socorro, su Instituto Municipal de Cultura y Turismo y Fontur, quienes articuladamente trabajaron con toda la cadena turística de la región para convertir al municipio en un destino de talla mundial. Un reconocimiento de vital importancia porque busca promover el comportamiento responsable de los turistas y minimizar el impacto negativo de las comunidades en el ejercicio de su actividad turística. La Cámara de Comercio de Bucaramanga trabaja desde las líneas estratégicas de competitividad, liderazgo regional, desarrollo económico y productivo para apoyar la reactivación del turismo nacional e internacional. Con el fin de lograr incrementar la producción de limón Tahití, en la capital guanitina se vienen adelantando trabajos en gestión desde la administración municipal para lograr alianzas que permitan aunar refuerzos y mejorar la calidad de vida del sector campesino y de la región. La Administración Municipal de San Gil, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Rural, sostuvieron una reunión con delegados de la empresa Novo Campo y Novana, con el fin de aunar esfuerzos para lograr el aumento de siembra de limón Tahití y así tener un aliado comercial que mejore la calidad de vida de nuestros productores. Bueno, el día de hoy recibimos la visita de dos funcionarios de Novo Campo y Novana, que son dos empresas dedicadas a la exportación de limón Tahití en el país. En este momento ellos están exportando este limón a la ciudad de Alemania, con un contenedor más o menos que se saca por cada semestre. Realizamos una mesa de trabajo y la idea es que el municipio de San Gil pueda acceder precisamente a Novo Campo como aliado comercial en base a la asociación de citricultores que la Administración Municipal creó este año. El objetivo de esto es fortalecer un esfuerzo que ya se inició, exportando semanalmente un contenedor de limón Tahití, semana a semana hacia Europa. Queremos ampliar esto, pero sobre una base más sólida de proveeduría. ¿Por qué? Porque lamentablemente en la actualidad la producción de limón en Santander no es estable para la exportación. Necesitamos encontrar productores más que producto que se identifiquen con las exigencias de los mercados externos. A su vez, el Secretario de Desarrollo Económico manifestó que se realizará un foro para los productores de este cítrico con el fin de explicar los procesos de certificación y la cultura de exportación como lo tienen países como Brasil o México de este producto. Recordemos que el municipio de San Gil cuenta aproximadamente entre 80 y 100 hectáreas de limón Tahití. Tenemos un limón Tahití de buena calidad, pero necesitamos coger a nuestros productores y capacitarlos en las buenas prácticas y que puedan tener esta certificación para tener un mercado correcto. Ya se hizo un plan de trabajo y para el mes de marzo-abril esperamos hacer un foro citrícola donde vamos a traer algunos exportadores y personas especialistas en el tema fitosanitario. El ICA también va a estar vinculado con el tema de HLB que nos preocupa tanto, que es esta enfermedad que nos afecta el limón y esperar y agradecerles a ellos, a Novo Campo, por esta visita y de parte de la Administración Municipal que saben que cuentan con las puertas abiertas para lo que haya que hacer en pro del municipio. Quédate en casa conectado con la mejor Internet de stv.net Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. La juventud y los adultos es una prioridad para la Administración local. Por esta razón se han venido ejecutando proyectos que permiten el desarrollo de esta población brindando herramientas para su bienestar desde la Secretaría de Gestión Social del municipio. En conversaciones con el Secretario de Gestión Social del municipio de San Gil manifestó sobre dos proyectos fundamentales para el desarrollo de la juventud y adultos mayores que buscan dar herramientas adecuadas para liderar proyectos en pro del desarrollo de los angileños. Esto es un consejo donde ellos hacen sus reuniones en el consejo municipal. Tienen a bien, ellos manejan temas muy importantes de actualidad que son de las drogas, temas de salud, en fin, un consejo donde se apropie de los temas de actualidad, de lo que los jóvenes tengan a bien para tratar estos temas importantes para que ellos puedan ejercer nuevos liderazgos. Comprendemos que de estos consejos municipales de juventudes siempre han salido concejales de San Gil y han sido también personas que han prestado un buen servicio en la comunidad, en el departamento y en el gobierno nacional. Hay ejemplos de muchos de los jóvenes que han emprendido esta meta. También se aprobó la mesa consultiva del adulto mayor, el consejo municipal en noviembre de 30, aprobó, agradecerle al consejo municipal para darle la herramienta necesaria para que este consejo municipal, con la participación de los adultos mayores y con el señor alcalde y los secretarios de despacho, podamos darle un inicio bueno, porque de todas formas hay tareas importantes que seguir, como son, ayudarles a proteger los derechos y los deberes que tiene el adulto mayor. Estos proyectos ya están aprobados por parte del consejo municipal y el alcalde Hermes Ortiz Rodríguez, para que a partir del año 2021 se ejecuten y se pueda dar manejo a las situaciones que la ciudadanía requiera. Ya en el año entrante se pueden reunir y ya implementar, ya estando el decreto, ya se pueden implementar las diferentes tareas que deben hacer para que pueda continuar este comité. Ellos, por ejemplo, están vulnerando varios derechos, entonces tener el acompañamiento, saber darles las herramientas necesarias para que puedan acudir necesariamente, para que pueda la parte pública, que les vulneren los derechos, entonces ellos están para que les puedan exigir y ya con el grupo de trabajo puedan beneficiarse de las mismas ayudas que el mismo municipio local ha tenido frente a ellos, el gobierno nacional. Recordemos que los programas del Centro Vidas son que han beneficiado a más de 437 adultos mayores, entonces para tener en cuenta a todos esos adultos que necesitan ser beneficiados y la ayuda del gobierno nacional, pues ellos sabemos muy bien que nosotros enviamos, radicamos las fichas y las colocamos para qué, para que sean seleccionadas en el gobierno nacional. Entonces ahí damos las herramientas necesarias para que ellos estén vinculados en este proceso. Hemos llegado a nuestra primera pausa de comerciales, regresamos en minutos con mayor información aquí en STV Noticias. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Ingresa a www.sanjil.gov.co y haz clic sobre la opción Formato de Preguntas para Rendición de Cuentas San Gil con Visión Ciudadana 2020. Formula tus inquietudes y participa del proceso donde cada secretario de despacho y el mismo alcalde municipal presentarán un informe de su gestión durante la presente vigencia. Entre todos, construimos a San Gil con Visión Ciudadana. Que el abuso sexual se vuelva una acción recurrente en tu vida diaria. Porque el amor y la pasión sigan vivos, porque el abuso no exista más, denuncia. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde. Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud. La Secretaría de Tránsito de San Gil continúa activa con los controles a la movilidad en el centro de la ciudad, donde mayor congestión vehicular se presenta. De manera pedagógica, el mismo secretario de Tránsito llama la atención de conductores a evitar estacionar sus automotores en sitios no permitidos. Y así, entre todos, contribuimos a mejorar la movilidad en San Gil durante esta temporada. Otoniel Mauricio Rondón Márquez, secretario de Tránsito de San Gil. Estas campañas de despeje y estos operativos en todo el centro histórico del municipio, que ha sido un balance satisfactorio, pues se ha llevado acá un trabajo con todo el grupo de reguladores y haciéndole el llamado a la ciudadanía al respeto por las normas de tránsito a no estacionar en sitios prohibidos y no acuacionar los denominados trancones que afectan la movilidad. La temporada decembrina atrae a muchos visitantes a nuestro municipio y con ello aumenta el parque automotor que circula por nuestras calles y que afecta el normal tránsito en zonas de gran impacto, como el Parque La Libertad de San Gil. Entonces, hacerle el gran llamado a la ciudadanía en esta época de diciembre, estamos a la espera de todo ese grupo de turistas que como siempre visitan el municipio de San Gil. Entonces, la conciencia ciudadana y la cultura vial por el respeto de las normas de tránsito y así contribuir a la movilidad que es la mejor cara que se van a llevar todos los turistas del municipio de San Gil. En esta época de Navidad y fin de año, entre todos podemos contribuir a mejorar nuestra movilidad, cumplamos las normas de tránsito, evitemos estacionar en sitios no permitidos y así todos construimos a San Gil con visión ciudadana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según la Organización Mundial de la Salud, practicar actividad física moderada al menos dos horas y media por semana reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Ejercita tu cuerpo, ten una alimentación balanceada, evita el alcohol y el cigarrillo. ¡Da el primer paso! ¡Camina hacia una vida saludable! Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el fin de ampliar la participación ciudadana en los procesos institucionales de la Alcaldía de San Gil, desde la Administración Municipal se ha habilitado un formulario de preguntas direccionado a los diferentes secretarios de despacho de cara a lo que será el proceso de rendición de cuentas de la Administración Municipal San Gil con visión ciudadana, donde cada uno de los encargados de las diferentes carteras que conforman el Gobierno de San Gil expondrá ante la comunidad el alcance de la gestión en cada una de sus oficinas en procura del desarrollo de la capital guarentina. Zaira Beltrán González, jefe de la Oficina de Prensa y Protocolo de la Alcaldía de San Gil, hace extensiva esta invitación. Bueno, la invitación es a toda la comunidad a que participe con la formulación de sus preguntas o inquietudes ante los secretarios de la Administración Municipal a modo de la rendición de cuentas que se va a llevar a cabo para ellos. Este se desarrollará a través de un especial que se le hará a cada uno de ellos, donde a través de sus preguntas se podrán dar a conocer algunas de las inquietudes o algunas de las acciones también que se han venido trabajando a lo largo de este año de gestión. Es así que por eso en la Alcaldía, en la página oficial de la Alcaldía y a través de sus redes sociales está a partir de hoy puesto a disposición un formulario sencillo para que la comunidad pueda hacer sus preguntas y nosotros se las transmitimos a los secretarios y así pues hacer parte de la rendición de cuentas que año a año se tiene que ir elaborando. Recuerde que el desarrollo de nuestro municipio es un proceso participativo e incluyente, donde la ciudadanía está invitada a participar. Por ello se han facilitado las herramientas y los mecanismos necesarios para interactuar durante el proceso de rendición de cuentas. Así se construye a San Gil con visión ciudadana. La conducta suicida se ha ido presentando con más frecuencia en los últimos meses por factores psicológicos, sociales, culturales o biológicos. Evita el estrés, pide ayuda cuando sea necesario y visita al especialista para controlar la ansiedad y la depresión. Es necesario ayudar a quienes lo necesitan, estando alerta ante las señales de advertencia. Sé empático, escucha y apoya porque el suicidio nos compete. Nos afecta a todos. Salvemos una vida juntos. Mensaje 160 productores rurales de San Gil hoy son beneficiados con el subsidio de insumos agropecuarios que impulsa el Ministerio de Agricultura. Con ello, nuestros campesinos pueden acceder a precios mucho más cómodos en la compra de los fertilizantes necesarios para su producción. La gestión de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico fue vital en la asignación de estos apoyos, de los cuales ya viene gozando nuestros productores. Así lo indicó Rafael Norberto Acosta Wandurraga, secretario de Desarrollo Económico de San Gil. Es un programa de incentivo a pequeños y medianos productores para la compra de insumos fertilizantes y alimentación animal. Es un descuento del 30% en las compras que se realizan. 160 de los 390 productores que están aceptados son avalados para realizar la compra de insumos en el almacén agropecuario Vitacampo. Este almacén Vitacampo queda ubicado en el municipio del Páramo, Santander. La Secretaría de Desarrollo Económico sigue atenta al proceso, brindando asesoría y seguimiento para que finalmente los beneficiarios accedan a estos incentivos. Si alguien necesita una asesoría, se pueden comunicar acá con la Alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Con mucho gusto estaremos para servirle y recordarle que cuando vayan al almacén agropecuario hay que llevar copia de la cédula, hay que llevar un formato que se descarga directamente de la página de Fidoagraria, que a aquellas personas que no tengan de pronto acceso a internet nosotros les colaboramos con ese tema. Y pues estamos a la espera y queremos agradecerle a nuestros productores porque finalmente fue gracias a ellos, a la presión que se hizo, que logramos que habilitaran el almacén del Páramo para estas compras de estos insumos. La Administración Municipal de San Gil viene haciendo las gestiones pertinentes para que más productores sanjileños se vean beneficiados con estas iniciativas de incentivo a la producción. Esta es San Gil con Visión Ciudadana. El Sistema Moda de Santander tiene su espacio en la Estrategia de Comunidades Empresariales de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Los empresarios podrán capacitarse con nuestras sesiones virtuales gratuitas en Mercado Social para nuevos negocios corporativos, transformación digital, habilidades blandas, entre otros temas que fortalecen la reactivación empresarial del sector. En la metodología de Design Thinking tú también puedes probar el mercado sin fin de arrancar. Puedes hacer una campaña de expectativa, puedes empezar a medir un poco el mercado. Recuerda que las redes te permiten evaluar constantemente. Participe de las sesiones gratuitas ingresando a www.camaradirecta.com. Allí identificará su sector y temas de interés. Vizcobar Las Esteras. Tradición, distinción, música y diversión a otro nivel. Nueva administración. Vizcobar Las Esteras. Inolvidable. Entrada a Bella Isla San Gil. Contagros nos dice gracias, muchas gracias a todos sus asociados y comunidad en general. Por la confianza, credibilidad, nos permite crecer juntos. Por ser la mejor manera de pensar en tu futuro, Contagros sí, les desea paz y felicidad a cada uno de sus hogares. A todos los niños de la campaña, jugando y ahorrando, Contagros les desea una feliz Navidad. Contagros sí, les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo 2021. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Para la administración municipal de San Gil es gratificante en esta época de Navidad informar que se mantiene en cero la cifra de personas quemadas con pólvora. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. La Alcaldía de San Gil sigue exhortando, especialmente a padres de familia, a extremar los cuidados con sus hijos, evitando que ellos manipulen esta clase de elementos que pueden causar un accidente desagradable en una época representada por la alegría y la esperanza. Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud de San Gil es quien hoy nos recuerda los cuidados que debemos tener en esta temporada. Afortunadamente, el reporte del municipio de San Gil está en cero quemados por pólvora. La invitación es a que la ciudadanía tenga muchísimo cuidado. Realmente, el manejo de la pólvora es responsabilidad de los adultos. Los niños no deben estar manejando pólvora de ninguna naturaleza. Si bien es cierto que estamos de fiesta por la celebración navideña, no debemos olvidar que el riesgo del COVID-19 sigue presente, acechándonos en todo momento. Por ello, es importante seguir manteniendo las medidas de bioseguridad. Recordemos que el alcohol es inflamable y si nosotros llegamos a que una chispa caiga sobre de pronto la piel donde hemos aplicado alcohol o gel, puede generar inmediatamente la combustión y se pueden generar quemaduras muy graves en las personas. Si se va a estar manipulando pólvora, no se dejen utilizar ni el alcohol ni el gel antibacterial, pero sí debe continuarse con el lavado permanente de manos y entonces deberán desinfectarse con agua y jabón. Desde la Administración Municipal de San Gil, se invita a toda la comunidad a vivir esta Navidad con responsabilidad, evitando la manipulación de pólvora y el consumo excesivo del alcohol. Maneje con precaución, cumplamos las recomendaciones de las autoridades y tengamos una Navidad muy feliz. Son los mejores deseos de la Administración Municipal de San Gil con Visión Ciudadana. Dos hijos son tu responsabilidad. Cuida su vida. Siempre con el parche. ¡Vacunalos! El mosquito transmisor Aedes aegypti se reproduce en aguas estancadas. Por ello, es importante vaciar y dar vuelta a los objetos que puedan acumular agua, mantener el patio limpio, el pasto corto y limpiar las canaletas. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza o muscular, acude al médico. No te automediques. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Quédate en casa conectado con la mejor Internet de STV.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Con campaña de pedagogía vial, la Secretaría de Tránsito de San Gil quiere llamar la atención de propios y visitantes sobre la responsabilidad que recae en cada uno de nosotros sobre el buen manejo de la movilidad. El Centro Histórico de San Gil, quizá uno de los más neurálgicos, es el primer punto de atención de los funcionarios que buscan encontrar en la ciudadanía un aliado en el orden vehicular. Otoniel Mauricio Rondón Márquez, Secretario de Tránsito de San Gil, así lo indica. Se vienen realizando operativos de despeje en todo el Centro Histórico, lo que comprende las ocho manzanas del Centro Histórico, pues para garantizar la movilidad en esta época tan importante para San Gil, la época de diciembre donde nos visita el turismo y donde tenemos gran actividad comercial. Hoy con la reactivación económica y con el inicio de la temporada de fin de año, el parque automotor se intensifica, generando problemas en el tránsito. Es por eso que se requiere de mucha mayor colaboración, especialmente de los conductores, el evitar movilizar su vehículo si no es necesario y utilizar de forma adecuada las zonas de parqueo establecidas o los parquederos autorizados para mantener las calles mucho más despejadas. Hacerle la gran invitación y el gran llamado a la ciudadanía a que nos ayude en ese trabajo que venimos desarrollando en este mes de diciembre. También decirles que no esperemos a que la autoridad, a que vengamos nosotros a realizarle procedimientos ya de sanciones para empezar a cumplir la norma, sino por el contrario, la cultura y la pedagogía vial pues tenemos que tenerla presente siempre que abordamos un vehículo. En esta Navidad, que prima el respeto, la tolerancia, pero sobre todo el sentido común, entre todos podemos aportar para hacer de San Gil un lugar mejor. Si contribuimos con nuestro granito de arena, podemos mejorar significativamente la movilidad en nuestra ciudad y juntos seguiremos construyendo a San Gil con visión ciudadana. Para todos esos ángeles que silenciosos y sin alas siempre nos cuidan. Gracias. En San Gil todos somos conscientes y consideramos la importancia de cumplir con las normas de bioseguridad a fin de resguardar la salud de propios y visitantes. Por ello recordamos a todos los encargados de establecimientos públicos establecer una zona de control en la entrada de sus instalaciones, garantizar el distanciamiento físico de dos metros, evitar aglomeraciones, permitir el constante flujo de aire, tener a disposición de los usuarios un lugar de desinfección, desinfectar con regularidad los utensilios y el uso obligatorio del tapabocas, tanto en trabajadores como en quienes acceden a los diferentes servicios. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Si tienes tos seca, fiebre, dificultad para respirar y malestar general, antes de asistir al servicio de urgencias comunícate inmediatamente a la línea 318-415-1615. Hay un profesional de la salud le orientará sobre las acciones a seguir para atender su caso sin salir de casa. Además, es necesario recordar que en estos casos se debe mantener el aislamiento, el uso de tapabocas debe ser permanente y se ha de atender todas las recomendaciones de los profesionales de la salud que siguen su caso. Entre todos podemos vencer el coronavirus. Yo me quedo en casa. Margarita Lucía Vega Roberto, Subsecretaria de Salud de San Gil. Salir durante el aislamiento preventivo puede mejorar la salud emocional de los niños, pero debe hacerse bajo estrictas medidas de prevención, con el acompañamiento de un adulto que no sea población de riesgo y respetando el distanciamiento físico. Recuerda, el tiempo fuera de casa no debe ser mayor a media hora y solo tres días a la semana. Se debe evitar ir a sitios concurridos, como supermercados, centros comerciales y zonas de recreación. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil. Las dos enfermedades más comunes son la tuberculosis y la lepra, donde todos somos propensos a adquirirlas. La tuberculosis ataca los pulmones, llegando a deteriorarlos si no se realiza el debido tratamiento. Y la lepra resulta ser una enfermedad crónica, infecciosa y poco contagiosa. Se transmite primeramente por la inhalación de secreciones nasales o bucales, afectando la piel, la sensibilidad y algunos órganos. Ninguna de estas enfermedades es hereditaria y cuentan con tratamientos sin necesidad de llegar al aislamiento o discriminación frente a pacientes enfermos. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Administración Municipal de San Gil. Música 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 La vida en pareja se realiza y se lleva a cabo para vivir momentos felices, para crecer en familia y para poder desarrollarnos como sociedad. La vida en pareja tiene que hacerte mejor cada día, más fuerte, más capaz, más emprendedora. La vida en pareja no es para sufrir. No permitas ningún tipo de violencia en tu hogar. Tú tienes derechos, nadie es mejor que otro. Utiliza las líneas de atención institucional. La violencia intrafamiliar no solamente está castigada por la ley, también es un hecho infame que ninguna persona debe sufrir. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Administración Municipal de San Gil. Música 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 Delitos como la receptación, lesiones personales, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros, han venido siendo combatidos en las últimas semanas, desde el comando del primer distrito de policía San Gil. Un trabajo articulado que se ha demostrado con hechos. El siguiente es un balance de las actividades operativas del mayor Sánchez Jaimes. Aquí está. Música Fueron las capturas realizadas por parte de la policía del primer distrito, en los municipios de San Gil, Pinchote, Onsaga y Curití, por los delitos de receptación, lesiones personales, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El fin de semana y en la semana que pasó, tuvimos en el distrito de policía 14 casos de capturas, los cuales fueron 11 capturas en el municipio de San Gil, 2 por receptación, 5 por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 3 por lesiones personales, 1 por hurto calificado de grabado por orden judicial. Igualmente en el municipio de Pinchote tuvimos una captura por lesiones personales, en el municipio de Onsaga se tuvo una captura por receptación y recuperación de una motocicleta hurtada y en el municipio de Curití también tuvimos una captura por tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. A su vez mencionó la captura de varios sujetos que estaban azotando el puente de la calle 13 en la plaza de mercado en San Gil. Y es de resaltar que se capturaron a cuatro personas, las cuales me tenían azotado el puente rojo de la 13, que colinda con la plaza de mercado por informaciones de la comunidad, por trabajo investigativo de policía judicial, de inteligencia, igualmente de la reacción del distrito. Y algo muy importante, el apoyo de nuestro ejército nacional, se logró la desmantelación de esta banda delincuencial. El día de anoche se les dio medida de aseguramiento intramural. Con esto quiero decir a la comunidad que estamos trabajando por mitigar esta conducta que nos presenta, igualmente por nuestros niños, niñas y adolescentes, para tener unos municipios libres de drogas. A nivel del distrito, realizó 57 comparendos, entre los que se destacan porte de arma cortopunzante, desacato a la autoridad e incumplimiento de las normas de bioseguridad. A nivel del distrito, se realizaron 57 comparendos, aplicando el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde se tuvieron 27, como le digo, por portar armas, elementos cortopunzantes, que es el artículo 27, numeral 6, 6 por el artículo 35, numeral 2, incumplir o desacatar orden de policía. Ahora, seguimos recalcando a la comunidad el uso del tapabocas, seguimos recalcando a los sectores comerciales, a los establecimientos abiertos al público, de que cumplan con los protocolos de bioseguridad, de que sigamos cuidándonos en esta pandemia porque la pandemia no ha terminado y la Policía Nacional seguirá continuando con estos controles de la mano de la Administración Municipal, apoyados por nuestro Ejército Nacional y por todas las instituciones y especialidades y ofertas institucionales que tiene la Policía Nacional aquí en el distrito de San Gil. Por último, hizo la recomendación a la comunidad a cumplir los protocolos de bioseguridad y así no ser multados por parte de la autoridad. Pues automáticamente lo primero que se hace es un llamado preventivo, en lo que tiene que ver en que use el tapabocas. Si la persona ya no es consciente de usar el tapabocas o en un establecimiento abierto al público no es consciente de que no haya la aglomeración, pues automáticamente se le aplica el comparendo artículo 35, numeral 2, por incumplimiento a norma o decreto presidencial, gubernamental o de la alcaldía municipal. Esto le cargará una multa de casi 848 mil pesos, 900 mil pesos en parte pecunio. Igualmente en establecimiento al público o abierto al público, también se le puede hacer el cierre por parte del comandante de estación o igualmente por parte de Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que están violando los protocolos de bioseguridad, igualmente todos los protocolos que ha instaurado el Ministerio de Salud. Gracias a su trabajo y vigilancia y control de la normatividad ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Santander Caso logró incautar más de 6 metros cúbicos de madera ordinaria en el municipio de Cimitarra, en un trabajo articulado con la Policía Nacional. Veamos. Cerca de 6.5 metros cúbicos de madera fue incautada por la Corporación Autónoma Regional de Santander Caso, luego de ser halladas por la Policía Nacional en carretera del municipio de Cimitarra. Esta madera queda en decomiso por la autoridad ambiental hasta que se lleve a cabo el proceso sancionatorio hacia el propietario de este material y el conductor. Nos encontramos en la granja El Cucharo realizando un decomiso acompañado de la Policía Nacional de Cimitarra. Esta madera fue encontrada en un patrullaje en la vereda La India, son aproximadamente 6.5 metros cúbicos de madera ordinaria, que quedarán decomisados aquí hasta que se realice el respectivo proceso sancionatorio que el propietario y el conductor del vehículo iniciarán en la Corporación Autónoma Regional de Santander. Es importante recordar que la corporación emite un salvoconducto de movilización para que la madera pueda ser transportada y comercializada con los respectivos requisitos de ley. Para que la madera se transporte de madera legal, inicialmente debió ser objeto de un licenciamiento ambiental y aprovechamiento forestal. Una vez se obtiene esta licencia, el titular debe solicitar un salvoconducto de movilización de esta madera de especies forestales. Este salvoconducto debe ser utilizado por el conductor del vehículo. Con ello, en cualquier momento, la policía se hace un retén o una inspección al vehículo y le encuentra esta madera, el porta de este documento, pues no se le inmoviliza. De lo contrario, el vehículo debe ser inmovilizado junto con la madera. La Corporación Autónoma Regional de Santander tiene un único punto para depositar las maderas decomisadas, que es en el municipio de Pinchote, en la Granja del Cucharo. Atención, sector rural. Los encuestadores del CISBEN estarán realizando las visitas correspondientes al CISBEN 4 durante la presente semana de la siguiente manera. Martes 24 de noviembre, veredas Ojo de Agua, Guariguahuajo y Ejidos y Pericos. Miércoles 25 de noviembre, Cañaveral Alto, sector Piñuel y Boquerón. Jueves 26 de noviembre, Buenos Aires. Resumidero, Cañaveral Bajo y Olla de Monas. Viernes 27 de noviembre, Santa Bárbara, San José y San Pedro. Lunes 30 de noviembre, Los Pozos, La Flora, Guarigua Alto, Montecitos Alto y Montecitos Bajo. Para que todos estén muy bien informados acerca de las finanzas, a continuación les presentaremos nuestra sección de los indicadores económicos. Indicadores económicos. Indicadores económicos. Indicadores económicos. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidado debemos tener? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pie o el codo. No llevar las manos a los ojos ni la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tienes fiebre con tos o dolor de garganta, dificultad para respirar. Si estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Línea de atención establecida por la subsecretaria de salud de San Gil. 318-415-1615. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020, Administración Municipal. Llega el momento de los hechos y personajes que hacen la historia en un día como hoy. Llega el momento de los hechos y personajes que hacen la historia de la historia en un día como hoy. Si trabajas como domiciliario sigue las siguientes recomendaciones y así entre todos evitamos el contagio del coronavirus. Utiliza pantalón y camisa de manga larga a la hora de entregar los pedidos. Usa el tapabocas de manera permanente cubriendo boca y nariz. Lava tus manos antes de iniciar actividades al entregar cada pedido y al regresar al establecimiento. Limpia y desinfecta los contenedores, utensilios, recipientes y vehículos utilizados para la entrega de los domicilios. Aplica gel desinfectante directamente en las manos por 20 segundos antes y después de entregar cada pedido. Evita la manipulación directa de los alimentos y no hables, tosas o estornudes sobre ellos. Evita el contacto directo con otras personas durante tu actividad laboral. Recuerda, el distanciamiento es la clave. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Pasamos a nuestras noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección, aquellas noticias del día de hoy. Fallo masivo en los servicios de Google. Internautas de todo el mundo reportaron problemas para conectarse el lunes a Gmail, YouTube, Maps o Google Drive en grandes zonas geográficas. El sitio especializado Down Detector indicó que los mensajes con la etiqueta Google Down o Google Caído se multiplicaban cerca de las 11 horas 50 GMT. La compañía indicó en su panel de control que todos sus servicios se estaban viendo afectados para la mayoría de los usuarios. Luego comenzaron a restablecerlos menos de una hora después. Algunos usuarios aún pudieron hacer uso de los servicios incluso durante el momento más crítico, por lo que el fallo no fue total. La Feria Popular Rurak Maki 2020, hecho a mano en lengua quechua, reunió a diversos artesanos peruanos en el distrito de Miraflores, en la zona sur de la ciudad de Lima, para exhibir sus productos artesanales. Entre otros productos tradicionales destacaron las tablas de zarjua, que representan escenas de la vida cotidiana de la comunidad campesina de zarjua, en la región surandina de Ayacucho. Bueno, muchos de ellos han dejado de vender durante la pandemia, han venido desde lejos y están reactivando poco a poco sus propias economías internas, que son economías que además no solamente generan para su familia, sino para un grupo de personas alrededor, muchas personas. Wagner sostuvo que los artesanos peruanos están comprometidos con el medio ambiente, la sociedad y por todas las personas que trabajan, sus colaboradores y la cadena de producción. La Feria Tradicional movilizó a 17 colectivos de artesanos de las provincias más representativas en el campo artesanal, como Cusco, Ayacucho, Lima, Amazonas, Loreto y Ucayali. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. La provincia de Yunnan, en el suroeste de China, ha erradicado la pobreza absoluta. El sábado, los últimos nueve condados de la provincia fueron eliminados de la lista de condados afectados por la pobreza. Durante los últimos cinco años, Yunnan ha reubicado a alrededor de 1,5 millones de personas de áreas inhóspitas a residencias seguras y estables, donde se han construido instalaciones de servicio público, como educación y atención médica. Y muchas personas pueden encontrar trabajo cerca de sus nuevos asentamientos. Desde principios de este año, se han inyectado 18.500 millones de yuanes, unos 2.800 millones de dólares estadounidenses, en industrias que apoyan la reducción de la pobreza en los 88 condados. Ahora puedo obtener un buen ingreso cada mes haciendo arroz de colores. El condado ha establecido un centro comercial en línea para aliviar la pobreza, ayudándonos a vender nuestros productos. Colocan nuestros productos en el centro comercial y se venden bastante bien. Hemos vendido mucho ya. Se han construido carreteras pavimentadas en las 8.500 dos aldeas afectadas por la pobreza, con cobertura total de redes eléctricas y ópticas. Desde 2015, Yunnan ha designado 48.500 primeros secretarios y otros 194.700 puestos destacados en aldeas empobrecidas, incluidos funcionarios gubernamentales, médicos, veteranos y personal administrativo, para ayudar en el trabajo de alivio de la pobreza. Con información de la oficina en Yunnan, China, Noticias Xinhua. Para todos ustedes que estén muy bien informados para mañana, miércoles 16 de diciembre, a continuación vienen las noticias del IDEAM con nuestro pronóstico del tiempo. Gracias por ver el video. Hemos llegado al final de STV Noticias. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con toda la información de las principales noticias que dieron hechos en este día. Pero antes de despedir, invitarlos mañana en punto de las 5 de la mañana, nuestra transmisión de las misas de Aguinaldo desde el Templo Parroquial de Pinchote, estaremos transmitiendo por Facebook y por supuesto por nuestro canal en vivo. 5 de la mañana, misas de Aguinaldo, también la preside el Padre Roberto Arenas y si no, el Padre Carlos. A todos ustedes, feliz noche. Sigan con la mejor y más completa información. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Disfrute de la mejor televisión con TV Cable de San Gil. Más de 90 canales al precio más económico del mercado. Deporte, música, cultura, séptimo arte, noticias nacionales, internacionales y programación local con STV Canal 13. Afírate ya y disfruta de todo el mejor contenido del entretenimiento desde su hogar. Mi hija está hecha de leche, espinacas, lentejas y arroz, fruta crecida al sol, salmón a las finas hierbas, carne a la plancha y pollo asado. Mi hija está hecha de nueces, tomates rojos, huevos frescos, garbanzos, agua, pan, esfuerzo, paciencia y mucho amor. Somos lo que comemos y depende de nosotros sus padres educarles desde pequeños en sus hábitos de alimentación para que crezcan sanos y fuertes. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Llega Foren Virtual 2020, el foro de empresarios más grande del oriente colombiano, organizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Vuelven los casos de éxito nacionales e internacionales y las charlas magistrales sobre marketing, estrategia, finanzas, motivación e inspiración. Nos acompañarán Sif Siegel, cofundador de Starbucks, Jürgen Klarik, considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes en el mundo, Jigliola Aycardi, cofundadora de Bodytech, Camilo Herrera, presidente de Brother Consumer Knowledge Group y Rigoberto Urán, ciclista profesional colombiano. Los esperamos este 25 y 26 de noviembre en nuestro encuentro virtual. Regístrese sin costo en www.forenvirtual.com La coordinación del CISBEN en San Gil hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía sangileña de las áreas urbana y rural, especialmente aquellos que aún no han sido encuestados en el marco del CISBEN 4, para que se comuniquen a través del teléfono 723-7800 o al celular 315-235-9685 y poder así concretar una cita para realizar la respectiva encuesta y con ello alcanzar el 100% de la cobertura en la información. Recuerde tener a la mano documento original o copia de cada uno de los miembros del hogar para poder realizar la encuesta del CISBEN sin contratiempos. Quédate en casa conectado con la mejor internet de stv.net Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. San Gil con visión ciudadana. Con la firma del convenio entre la Administración Municipal de San Gil y el Comité de Cafeteros para el Fortalecimiento del Sector, representado en la expansión de por lo menos 50 hectáreas de cultivo más, se ratifica el compromiso del Gobierno Municipal en pro de brindar nuevas y mejores garantías al agro sanjileño. Pese a las dificultades presentadas por la pandemia, han sido numerosos los proyectos que de la Secretaría de Desarrollo Económico se han encaminado en favor de las familias campesinas. Así lo indicó Rafael Norberto Acosta Huandurraga, titular de la cartera de Desarrollo Económico. Estamos trabajando en el tema cacabotero, es un tema bastante importante, estamos haciendo una inclusión de este cultivo, nos parece interesante, hay zonas dadas y la Federación nos está apoyando. En estos momentos también desarrollamos el seminario de inseminación artificial, trajimos al doctor Mauricio Mogollón de parte de la Fundación Foimprosas, tenemos más de 20 personas capacitándose en buenas prácticas ganaderas, conociendo qué nuevas tecnologías hay para el sector ganadero bovino, que es tan importante, y hemos venido poco a poco desarrollando proyectos productivos. El fortalecimiento que se hizo a las asociaciones en el tema de la gallina ponedora fue muy importante, ya esas gallinas están en estos momentos poniendo y ya ese huevo finalmente algunos lo utilizarán para vender, otros lo utilizarán para consumo local, pero es un gran aporte que se ha estado realizando. Estamos trabajando para formular seis proyectos en el programa de alianzas productivas fase 2, estamos con las asociaciones trabajando, se va a presentar uno en café, otro en gallina ponedora y estamos tratando de estructurar los demás. También montamos unas parcelas demostrativas de cítricos, estamos trabajando en este momento. El mantenimiento de las vías rurales complementa el trabajo que viene haciendo la alcaldía de San Gil con el ánimo de favorecer al sector rural. Ya se han sectorizado varias veredas a donde llegará el banco de maquinaria mejorando las condiciones de conectividad en el campo. Así se construye San Gil con visión ciudadana. La enfermedad diarreica aguda, EDA, infección respiratoria aguda, IRA y el COVID-19 son peligrosas. Por lo tanto, debemos conocer sus síntomas y prevenirlos. Algunos de los signos de alerta son dificultad para respirar, tos constante, pérdida de apetito, fiebre, entre otros. Cuida de ti, de tu familia y entorno. Si enfermo no quieres estar, debes mantener tu vivienda ventilada, limpia y libre de humo. Evita el contacto y saludar de mano o beso a personas que tengan gripa o tos. Lava tus manos con agua y jabón. Haz un correcto uso del tapabocas. Aliméntate adecuadamente y consume gran cantidad de agua potable. Mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. San Gil con visión ciudadana. Liderados por el alcalde de San Gil, un grupo de mandatarios de la provincia de Guarantina sostuvo una importante reunión con el asesor del Ministerio de Defensa, Guillermo Sánchez, para dejar sentados como colectivo una serie de inquietudes en procura de mejorar los índices de seguridad en el territorio. Aumento de pie de fuerza, tecnología para la vigilancia e infraestructura fue el pedido que hiciera el grupo de mandatarios encabezados por el anfitrión, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de San Gil. Los alcaldes de la provincia nos hemos puesto de acuerdo en trabajar en proyectos y metas de impacto regional y que estamos unidos para poder ser escuchados. En el tema de orden público, el coronel Toro del departamento se comprometió a ir municipio por municipio a mirar cómo se encuentra cada uno de ellos en todos los diferentes temas de seguridad y en temas de infraestructura. El representante del Ministerio de Defensa no dudó en aplaudir el liderazgo del mandatario sanjileño al tiempo de sentar importantes compromisos desde la cartera de defensa para dar trámite a las solicitudes de los alcaldes de la provincia de Guarantina. Estas son las declaraciones de Guillermo Sánchez, asesor del ministro. Su querido alcalde de San Gil estuvo reunido hace una semana atrás con el señor ministro. A raíz de ese diálogo formal que tuvo nuestro mandatario, hoy acudimos por instrucción del señor ministro, pero también por solicitud de nuestro alcalde. Así que la esperanza hoy es muy grande y sobre todo van a ver dentro de muy poco tiempo resultados contundentes que permitan incrementar la percepción de seguridad en un municipio fundamental, no solo para el departamento de Santander, sino un corredor necesario para comunicar a otros departamentos que generan progreso y sobre todo desarrollo económico. Son estas acciones las que fortalecen a la región. San Gil asume su papel como cabecera de provincia y capital guarentina y el alcalde así lo entiende y sigue construyendo a San Gil con visión ciudadana. La participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos, programas y actividades que impactan en el desarrollo de la comunidad. La participación social es un legítimo derecho de los ciudadanos y no una concesión de las instituciones. La participación social en la cogestión de la salud se entiende como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad para identificar problemas, necesidades, definir prioridades y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva del desarrollo de la salud. Un medio, no un fin en sí misma. Medio que permite la implicación en la sociedad a través del compromiso con las organizaciones del voluntariado. Son acciones para la comunidad y no únicamente ideológicas. San Gil con visión ciudadana Avanza satisfactoriamente el proceso de encuestas para el CISBEN 4 en San Gil. Las visitas se vienen realizando inicialmente en las veredas del municipio a fin de alcanzar el 100% de las familias encuestadas y con ello garantizar la continuidad de los diferentes programas sociales que oferta el Estado, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Salud Subsidia, entre tantos beneficios direccionados a las familias más vulnerables. Y precisamente para facilitar el proceso, se han habilitado líneas de comunicación de cara a llegar a aquellas personas que, por diferentes circunstancias, aún no han sido encuestadas. Lucenida Gudelo, amador coordinadora del CISBEN en San Gil, así lo explica. Pero sí es indispensable que todas las personas que están recibiendo programas sociales, aquellas que tienen el régimen subsidiado en salud, se incluyan en el CISBEN 4, porque si ellos no se incluyen, pues en algún momento sí van a salir de esos programas al no estar incluidos en la base de datos del sistema. Estamos diciendo a las personas, comuníquense con nosotros al 723-7800 o al 315-235-9685, que son las líneas telefónicas acá de la oficina, para nosotros registrarlos en una base de datos. A partir del 1 de diciembre, el proceso de encuestamiento continúa en la zona urbana, donde también se pide a los ciudadanos, si no han sido encuestados, llamar al CISBEN para poder llegar a ellos y así garantizar una mayor cobertura. Entonces, ¿qué le pedimos a las personas del sector urbano? Les pedimos, comuníquense, porque como ya la mayoría de barrios se realizó el barrido del año inmediatamente anterior, pero igual hay un gran número de personas sin encuestar, entonces nos llaman, nosotros los registramos y a partir del 1 de diciembre vamos y les realizamos visita a su residencia. Se le recuerda a la ciudadanía la necesidad de tener a la mano los documentos de identidad originales de quienes residen en el hogar. San Gil con visión ciudadana. La leche materna es el mejor alimento para el recién nacido y hasta los 6 meses de forma exclusiva. Contiene los nutrientes necesarios para el crecimiento y el desarrollo del bebé, a la vez que fortalece el apego. Disminuye el riesgo de padecer cáncer de ovario y de mama en la madre y le ayuda a perder el peso ganado en el embarazo. Es importante a la hora de lactar elegir una posición cómoda tanto para la madre como para el bebé. Amamantar es mucho más que dar alimento, es amor, protección y compañía. Un mensaje del Plan de Intervenciones Colectivas PIG 2020. San Gil con visión ciudadana. Un nuevo logro de la administración municipal de San Gil con visión ciudadana, la entrega de 18 apartamentos e igual número de familias que durante mucho tiempo habitaron el asentamiento humano del Ragonesi. Hoy continuando la buena labor que dejara la administración anterior, la alcaldía de Hermes Ortiz culmina con éxito este propósito social, direccionado a las poblaciones más vulnerables. El arquitecto Pedro Luis López, secretario de Infraestructura de San Gil y el mismo burgomaestre Hermes Ortiz Rodríguez, destacan los alcances de tan loable iniciativa. Yo creo que para la administración municipal de las directrices del alcalde Hermes Ortiz es una meta lograda y una satisfacción poder lograr entregar 18 apartamentos a 18 familias las cuales están necesitando este espacio para poder habitar. La entrega es una satisfacción a estas personas de tener un hogar ya que son población vulnerable y que nunca tendrían acceso a una vivienda digna. Aquí con esta entrega se ratifica el compromiso de la administración de seguir trabajando no solo en este proyecto sino en otros proyectos de vivienda de interés social. Pero el proceso no termina allí. El acompañamiento del gobierno municipal es constante en favor de estas familias que ahora a nivel administrativo adelantan el respectivo trámite que legaliza la propiedad al tiempo de establecer las pautas de convivencia en esta nueva comunidad. Y el trámite a seguir es la escrituración y la entrega a la propiedad horizontal. Esta propiedad horizontal es la norma que van a regir a los copropietarios de este edificio y a su vez tendrán que hacer un manual de convivencia. No es fácil la convivencia en los edificios, sobre todo en la parte de la que vamos a compartir espacios, pero yo creo que lo podemos lograr. Adicional al proyecto de las viviendas para estas familias vulnerables, el sector se ve ampliamente beneficiado con el mantenimiento a las vías de acceso y movilidad de esta zona de la ciudad, que se suma a una serie de esfuerzos emprendidos por el Ejecutivo para recuperar la malla vial de la capital guarentina. Alcaldía de San Gil con visión ciudadana. Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19. Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma, ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas. Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos, con jabón y agua mínimo cada 3 horas, entre más veces mejor. Evita tocarte la cara y los ojos. Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta y superficies comunes con un paño húmedo con alcohol y agua. Finalmente, no te dejes llevar por el pánico. Evita sobreactuar y procura no caer información falsa. Prevenir el coronavirus está en nuestras manos. Presta atención a estas 5 recomendaciones para recibir tu domicilio. Procura realizar pedidos para pago con tarjeta. Evita el uso de billetes. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Verifica que el domicilio utilice tapabocas correctamente. Evita el contacto directo. Como mínimo, un metro de distancia. Después de recibir el pedido, elimina la envoltura y lava tus manos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa. Una campaña de la Administración Municipal de San Gil y Acuasal. Al momento de salir a hacer tus compras, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus. Solo debe salir una persona por núcleo familiar. Lávate las manos antes de salir. El uso de tapabocas es obligatorio. Mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Desinfecta tus manos al llegar a la tienda. No manipules los productos exhibidos. Solo toma los que vas a llevar. Evita tocarte la cara. Cuando regreses a casa, quítate los zapatos, cámbiate la ropa y desinfecta los alimentos. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Administración Municipal de San Gil. La Administración Municipal de San Gil ha logrado identificar 845 adultos mayores que no tienen ninguna clase de subsidio. Es así que a través de esta identificación logramos que el Gobierno Nacional aplicara la devolución de IVA a 345 de ellos. Los cuales tendrán un beneficio de 75 mil pesos que serán llamados uno a uno para que hagan esta reclamación. Adicionalmente, el Departamento a través de la Mesa de Víctimas ha logrado la consecución de 100 mercados que serán entregados en una reunión que será con la Mesa de Víctimas para que llegue a esa población más vulnerable, ya que la Administración Municipal a través de sus mercados ya ha entregado 54 de ellos. Serían un total de 154 víctimas de conflicto armado que tendrán beneficio de mercado. Luego esta consecución de estos nuevos 100 será identificado y priorizado. Estas son las noticias que nos gusta dar, que son gestiones que se han hecho y que se seguirán haciendo. En el tema general de mercados hemos entregado 3.300 mercados, 1.100 en la zona rural y 2.200 en la zona urbana. Los restantes mercados, que son 1.700, se está haciendo una identificación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal para priorizar familias que suban a un nivel 2 y se puedan entregar a las más vulnerables. Luego los 1.700 serán entregados en coordinación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal en los 63 barrios de nuestro municipio.